¡Aplausos! Acesos e imposición de la ofrenda púrpura en su segunda clase al personal militar de la Guardia Nacional Bolivariana que resultó herido durante los hechos de violencia perpetrados en el país por factores terroristas contrarios al gobierno bolivariano. ¡Luz! 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 Se trata de los ascensos e imposición por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela de la ofrenda púrpura en su segunda clase al personal militar de la Guardia Nacional Bolivariana que resultó herido durante los hechos de violencia en el territorio nacional. En este evento, el 80 aniversario de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana. ¡Jerarquía y condecoraciones que se nos otorgan! En nombre de un sentimiento profundo de reconocimiento y de agradecimiento a ustedes, juventud, juventud temprana, juventud tierna de la patria, la muchachada de este siglo XXI. Quiero decir que siento profundamente cada herida de ustedes, cada herida que se ha ocasionado producto de la locura, de la ambición personal, personalista, de quienes vendieron su alma al diablo y han pretendido entregar por la violencia, la independencia, la soberanía y la vida misma de nuestra patria. Ustedes con su cuerpo, como escudo, han defendido el derecho a la paz, a la libertad. Ustedes son unos verdaderos libertadores, son los verdaderos libertadores de esta época. Curen sus heridas y sigan la batalla. Curen todas las heridas. Curemos todas las heridas de la patria. Mañana se instala la Comisión por la Verdad, la Justicia, la reparación de las víctimas. Yo quiero que cada uno de ustedes vaya a la Comisión de la Asamblea Nacional Constituyente con su testimonio, con su prueba, como víctimas que son de una violencia despiadada, criminal. Y a cada uno de ustedes se les repare el honor, la moral, se les repare integralmente. Ustedes tienen derecho a la reparación integral. Curen las heridas. Porque también tenemos derecho los venezolanos a que continuemos juntos en batalla. Juventud. Mucha fuerza moral. Ustedes son los dueños del futuro. Esas heridas las mostrarán en el futuro a sus hijos y a sus nietos y dirán nosotros luchamos como verdaderos libertadores y por eso hay patria libre. Porque en Venezuela habrá patria libre. Nunca caeremos en manos de esos ambiciosos. Vende patria. Autorizada. Al grado del primer teniente, teniente Wilfredo Coronado Silva y recibe la medalla teniente coronel Oscar Tamaño Suárez y la ofrenda púrpura en su segunda clase. Este efectivo sufrió quemaduras de segundo grado en el rostro y en la mano derecha. Cuando se disponía a mantener el orden interno en el estado Anzuategui. Ha dicho el Ejecutivo Nacional a los hombres y mujeres efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Mañana se instala la Comisión por la Verdad, la Justicia y Reparación de las Víctimas. Y quisiera que ustedes estuviesen presentes. Cito palabras del mandatario nacional a quienes han sido víctimas de la violencia. César Mora Ventura recibe medalla de la Guardia Nacional Bolivariana, Edecio Álvarez y ofrenda púrpura en su segunda clase. Este tropa profesional sufrió quemaduras y heridas abiertas en la mano izquierda, ocasionada por un objeto contundente durante el desempeño de su labor en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara. Ustedes son los verdaderos libertadores de la patria. También ha dicho el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en sus palabras a estos efectivos militares. A la jerarquía del sargento mayor de tercera Francisco Trillo Torres recibe medalla de la Guardia Nacional Bolivariana, Edecio Álvarez y ofrenda púrpura en su segunda clase. El sargento mayor de tercera fue herido por un artefacto pirotécnico, ocasionándole quemaduras de segundo grado en el brazo y cuello. Durante el cumplimiento de su deber en las instalaciones del CENIAT en la población de Lecherías, Estado Anzuategui. Por su parte, los efectivos que han sido víctimas de la violencia han dicho al Ejecutivo Nacional, a ese pueblo le juramos que seguiremos construyendo la patria socialista en las calles de todo el territorio nacional. Desde hace 200 años decidimos ser libres. Ha sido el mensaje de los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana al pueblo venezolano y al Ejecutivo Nacional. Pero además ha sido el mensaje dirigido a quienes desde el gobierno estadounidense insisten en las agresiones contra funcionarios del gobierno bolivariano, pero además contra todo el pueblo de Venezuela. A la jerarquía del sargento mayor de tercera Yonder Mendoza Meléndez recibe medalla de la Guardia Nacional Bolivariana de Adencio Álvarez y ofrenda púrpura en su segunda clase. Este efectivo militar fue diagnosticado con traumatismo de tórax, ocasionado por las acciones terroristas ocurridas en Barquisimeto, Estado Lara. 580 efectivos militares de la Guardia Nacional Bolivariana víctimas de esta violencia convocada por la oposición. Y destacaba... Sargento mayor de tercera Martínez Sanoja Augusto, recibe medalla de la Guardia Nacional Bolivariana de Adencio Álvarez y ofrenda púrpura en su segunda clase. Este efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana fue víctima de herida por arma de fuego, ocasionándole fractura abierta en el primer metacarpiano, durante los hechos ocurridos en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara. Y ha dicho el Ejecutivo, por sus palabras, la Guardia Nacional Bolivariana sigue siendo la columna vertebral de Venezuela. A la jerarquía del sargento mayor de tercera, sargento primero Francisco Alexander Justo, recibe medalla de la Guardia Nacional Bolivariana de Adencio Álvarez y ofrenda púrpura en su segunda clase. Este tropa profesional fue objeto de quemaduras de segundo grado en ambas manos, en hechos ocurrido en el distribuidor Altamira. La Guardia Nacional Bolivariana, columna central de Venezuela, que quiere libertad, igualdad, prosperidad en el territorio nacional. Sargento primero Héctor Inbarra Romana, recibe medalla de la Guardia Nacional Edencio Álvarez y ofrenda púrpura en su segunda clase. El sargento primero sufrió politraumatismos generalizados y fractura en maxilar, mientras se disponía a cumplir con su deber, restablecer el orden interno en la avenida Fuerzas Aéreas del Estado Aragua. Ellos, víctimas de las bombas, del fuego, de los franquedadores. Sargento primero, Robert Cardoso Orozco, recibe medalla de la Guardia Nacional Bolivariana de Adencio Álvarez y ofrenda púrpura en su segunda clase. Este efectivo militar fue objeto de agresiones físicas, ocasionándole fractura maxilofacial en los hechos ocurridos en la población de los teques Estado Miranda. Víctimas de las acciones violentas, de los francotiradores, de la gasolina, del fuego, de estas acciones que precisamente ha convocado la oposición venezolana. Y ha dicho el Ejecutivo Nacional que el único delito de los efectivos militares de la Guardia Nacional Bolivariana ha sido proteger instituciones educativas, centros de salud. Sargento primero, Dani Lobos Rivas, recibe medalla de la Guardia Nacional Bolivariana de Adencio Álvarez y ofrenda púrpura en su segunda clase. El sargento primero sufrió quemaduras de segundo grado en la mano izquierda y en la región facial. Cuando se disponía a cumplir con el sagrado deber de garantizar la paz en el distribuidor Altamira, en el municipio Chacao. 125 días de acciones violentas en el territorio nacional, en el que se ha pretendido vender al mundo que los agresores... Sargento primero, Joan Blanco Zambrano, recibe medalla de la Guardia Nacional Bolivariana de Adencio Álvarez y ofrenda púrpura en su segunda clase. Este centinela de la patria sufrió heridas por arma de fuego en la ingle, en un hecho terrorista ocurrido en el distribuidor Altamira, en el municipio Chacao. Se ha pretendido vender al mundo a través de los medios de comunicación, que ha sido la Guardia Nacional Bolivariana, los agresores. Sin embargo, hoy, ante el país y el mundo, se desmiente esta matriz de opinión. Sargento primero, Erick Fonseca Andrade, recibe medalla de la Guardia Nacional Bolivariana de Adencio Álvarez y ofrenda púrpura en su segunda clase. Nuestro centinela de la patria fue herido por arma de fuego y sufrió fractura abierta del segundo metatarsiano del pie izquierdo, cumpliendo con su labor en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara. Sargento primero, Edwin Montilla Rojas, recibe medalla de la Guardia Nacional Bolivariana de Adencio Álvarez y ofrenda púrpura en su segunda clase. El sargento primero fue herido por arma de fuego, sufriendo traumatismos en la región frontal superficial, cuando se disponía a cumplir con su deber el restablecimiento del orden interno en la autopista Francisco Fajardo. Y de esta manera el Ejecutivo Nacional expresa su reconocimiento a los hombres y mujeres que integran este componente por garantizar la paz en el país. En este aniversario número 80 de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana, hombres y mujeres que cumplen con honor el compromiso de la paz. Sargento primero, Yorlando Valera Figueroa. Recibe medalla de la Guardia Nacional Bolivariana de Adencio Álvarez y ofrenda púrpura en su segunda clase. El sargento primero fue víctima de quemaduras de tercer grado en ambas manos durante los hechos violentos en el distribuidor Altamira, municipio Chacao. Hoy la Guardia Nacional Bolivariana cumple un rol estratégico en la contención de los grupos violentos que pretenden alterar la paz y llevar a un escenario de violencia a los venezolanos. A la jerarquía de sargento primero, sargento segundo Antonio Briceño Mancheco. Recibe medalla de la Guardia Nacional Bolivariana de Adencio Álvarez y ofrenda púrpura en su segunda clase. Este joven de la Guardia Nacional Bolivariana sufrió seis heridas abiertas en la cabeza y fracturas múltiples a nivel del tabique, además de lesiones en el pómulo izquierdo y nivel toráxico durante los hechos terroristas ocurridos en la ciudad de Mérida. Ellos han sufrido un ataque desmedido por parte de grupos paramilitares, grupos violentos, enemigos de la patria han impulsado y les ha tocado ver como compañeros han perdido la vida y resultado heridos en el cumplimiento del deber. Estas han sido las palabras del mandatario nacional desde tempranas horas en reconocimiento a este aniversario número 80 de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana. 580 hombres y mujeres que han defendido el orden interno y la paz. Sargento segundo Daniel Sandoval Nadales recibe medalla de la Guardia Nacional Bolivariana de Adencio Álvarez y ofrenda púrpura en su segunda clase. Este tropa profesional sufrió fractura en la mandíbula cuando cumplía con su deber en el Estado Miranda. El mandatario nacional allí conversa con los efectivos que han sido víctimas de la violencia. Sargento segundo Charlie Cuello Díaz recibe medalla de la Guardia Nacional Bolivariana de Adencio Álvarez y ofrenda púrpura en su segunda clase. El sargento segundo fue víctima de los hechos violentos ocurridos en la avenida Libertador del distrito capital sufriendo traumatismo cráneo encefálico leve, fractura cigomática, traumatismo ocular y fractura toráxica. Se trata del ascenso e imposición por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, de la ofrenda púrpura en su segunda clase. Sargento segundo Joander Corro Cordero recibe medalla de la Guardia Nacional Bolivariana de Adencio Álvarez y ofrenda púrpura en su segunda clase. Este valiente sentinela sufrió herida por arma de fuego ocasionándole fractura abierta en el codo izquierdo durante los hechos violentos suscitados en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara. El reconocimiento que hace el mandatario nacional a este importante componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sargento segundo Alejandro Cardoso Echenique recibe medalla de la Guardia Nacional Bolivariana Ebencio Álvarez y ofrenda púrpura en su segunda clase. Este joven profesional de la Guardia Nacional Bolivariana fue víctima de herida por arma de fuego en la región inguinal izquierda, a la altura de la pelvis, con alojamiento en la zona lumbar derecha, mientras restablecía el orden interno en Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Es uno de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sargento segundo Alejandro Cardoso Echenique. Este sargento segundo sufrió heridas por arma de fuego en la región inguinal izquierda, a la altura de la pelvis, con alojamiento en la zona lumbar derecha, en la ciudad de Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Este tropa profesional de la Guardia Nacional Bolivariana sufrió heridas por arma de fuego en la región inguinal izquierda, a la altura de la pelvis, con alojamiento en la zona lumbar derecha. Y allí vemos al mandatario nacional, quien dialoga, conversa con los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Sargento segundo Eudomar Acosta Romero, recibe medalla de la Guardia Nacional Bolivariana de Sio Álvarez y ofrenda púrpura en su segunda clase. Este profesional militar sufrió quemaduras de segundo grado en la mano izquierda, ocasionada por los hechos vandálicos y violentos suscitados en el distribuidor Altamira, municipio Chacao. Recordemos que el municipio Chacao ha sido uno de los territorios más afectados por la violencia en el territorio nacional, ubicado al este de Caracas y que precisamente es gobernado por dirigentes de oposición. Sargento segundo Alfredo Castillo Alvarado, recibe medalla de la Guardia Nacional Bolivariana de Sio Álvarez y ofrenda púrpura en su segunda clase. Este sentinela de la patria sufrió quemaduras de segundo grado con índice corporal de 18% en el rostro y manos, ocasionados por hechos criminales ocurridos en la avenida Libertador del Distrito Capital. Precisábamos que más del 90% de las acciones violentas que se han suscitado precisamente ocurren en el territorio del Estado Miranda. Sargento segundo Pex y Silva Rodríguez recibe medalla de la Guardia Nacional Bolivariana de Sio Álvarez y ofrenda púrpura en su segunda clase. Sargento segundo Mujica Loaiza Gilson, recibe medalla de la Guardia Nacional Bolivariana de Sio Álvarez y ofrenda púrpura en su segunda clase. Este efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana sufrió fractura cráneoencefálica en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara. Son más de dos mil efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana quienes hoy están presentes en este encuentro junto al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro. Fuertes los aplausos para estos hombres valerosos que entregaron su vida. Nuestra victoria seguirá y siempre ha sido la paz. Guardia Nacional Bolivariana, el deber es su divisa. Gracias por ver el video.